Y en Juliaca, vecinos realizaron un bloqueo de calles a fin de impedir el desalojo de una vivienda que pertenecía a una anciana. Luego de un enfrentamiento, la medida judicial fue suspendida. En el cruce de la avenida Circunvalación y el Girón a Zángaro, vecinos del sector llevaron a cabo un bloqueo de las vías de ingreso para evitar el desalojo de la vivienda a una anciana. Yolanda Angles, de 75 años, señaló que su comadre de nombre Felicitas Apasa le vendió la propiedad que posee de 600 metros cuadrados hace 35 años, pero no la legalizaron mediante documento alguno. Estoy más de 35 años. ¿Quién se ha apoderado de este domicilio? Ahora quiere apoderarnos, que se llama, lo que nos hemos comprado de las señoras Felicitas Apasa Orredes. ¿Hace cuántos años hace esa compra? Hace 35 o 36 años. A pesar del tiempo, la primera propietaria trató de recuperar la propiedad tras un juicio del Poder Judicial. Sin embargo, vecinos de la agraviada trataron de impedir la diligencia con la quema de llantas y rotura de botellas. El hecho generó un enfrentamiento entre pobladores y efectivos de la Policía Nacional. También se supo que personas desconocidas trataron de golpear a la anciana agraviada.